Sí, es uno de los objetivos que nos hemos planteado ya hace varios años atrás. Venimos todos los años participando de las principales muestras a nivel nacional. Arrancamos en el mes de marzo con Expo Agro, que se desarrolló en la localidad de San Nicolás. Después fuimos a Agroactiva, que se desarrolló cerca de Cañada, entre Cañada de Gómez y Antron. Después vino Agronea, terminamos el otro fin de semana en la Sociedad Rural de Reconquista. Y bueno, son muestras a nivel nacional y regionales, muy importantes para nosotros, porque podemos mostrar un poco todo el abanico de productos y siempre mostrando algunas novedades, por supuesto. ¿Qué es lo que pide el mercado local a través de estas exposiciones? Hoy de lo que es equipamientos nuestros, hay una alta demanda en lo que es sembradoras de granos gruesos, que es uno de los principales productos que estamos comercializando en estos momentos. Hay una demanda bastante sostenida de algún equipamiento especial para el sector algodonero, tanto mercado interno como el que nos abre los mercados externos. Así que, pero hoy lo fuerte es sembradoras de algodón, perdón, sembradoras de grano grueso, que sirven tanto para algodón como para hacer trigo o girasol o soja. También está posicionada a nivel internacional, Dolby. Sí, sí, gracias a Dios. Hoy podemos contar que más de 10, 15 países a nivel mundial tienen equipamientos nuestros, así que de distintas índoles, pero mucho, mucho para el mercado algodonero, que es un poco nuestro caballito de batalla hacia el exterior. Recibieron una importante visita en este sentido. Sí, sí, hemos tenido visitas de distintos países, principalmente hemos tenido de España, de Sudáfrica. El otro día tuvimos la visita de una economista o consultora del Consejo Mundial del Algodón, con sede en Washington, Lorena Ruiz. Así que, pero siempre hemos tenido contactos tanto, no solamente personales, sino a través de e-mail, de contactos. Siempre en los mercados externos hay una demanda importante. Y en ese sentido, ¿cómo están trabajando? Y estamos tratando de ir abriendo cada vez más mercados externos. Y donde estamos posesionándonos, estamos metiendo equipamiento, haciendo todo un trabajo, poco vos hoy lo dijiste, un trabajo silencioso, a veces sin mucho ruido. El mercado externo hay que ir trabajándolo muy bien, donde no solamente es mandar una máquina, sino es mandar máquinas, mandar equipos técnicos, poner en funcionamiento, adiestrar, a la gente que va a trabajar con esos equipos, poco para el éxito, porque no es solamente vender y dejar al azar.